Miguel Ángel Yunes Linares fue abucheado al salir de un restaurante esta mañana. En un video viral en redes sociales, se ve al exgobernador caminando mientras manifestantes sostenían una lona con las fotos de su familia y la frase «Familia Yunes, traidores a la patria». Los manifestantes coreaban repetidamente «Yunes, traidor, te vendiste al dictador». Mientras, él caminaba hacia su camioneta de lujo. Los manifestantes se pusieron frente a la camioneta con una matraca, bloqueando su paso y gritando «Fuera, fuera, fuera». Tras liberar el vehículo, continuaron coreando «El poder judicial no va a caer». El pasado 10 de septiembre, el senador a un panista, Miguel Ángel Yunes Márquez, pidió licencia en plena discusión sobre la reforma judicial, lo que permitió que su padre, Yunes Linares, tomara su lugar en el Pleno. El exgobernador, Yunes Linares, tomó la palabra y tuvo una fuerte discusión con el entonces líder del PAN, Marco Cortés, quien le reclamó haberle brindado todas las facilidades en el partido y le pidió no traicionar al PAN con su voto. Sin embargo, al día siguiente, Yunes Márquez retomó su escaño en el Senado y fue quien votó para aprobar la reforma judicial en la Cámara Alta, a pesar de que sus compañeros de la Acción Nacional se habían unido para votar en contra, buscando evitar que Morena alcanzara la mayoría calificada. Por este motivo, el PAN comenzó un proceso para expulsarlos del partido, informó para Radio Bemba, Veracruz. Abigail Cedillo.